Si supieras cuantas cartas te escribí Si supieras cuantas cosas me contaban hoy de ti De ti Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Que eras tan feliz Que eras como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Mas tú se queda bien Y el día que otro ya amaneció Sin ti En ti Y el día que otro ya amaneció Y el día que otro ya amaneció En ti Que eras como yo Venías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso A que el sabor Más dulce que la miel Y el día de lo con amaneció Sin ti Que eras como yo Poniendo en cada beso A que el sabor Más dulce que la miel Y el día de lo con amaneció De lo con amaneció Y el día de lo con amaneció Y el día de lo con amaneció